¿Qué pasa jeves? Aquí de nuevo con otro video de GTA V Si, tienen razón, iba a ser de Minecraft pero bueno, el horario no importa lo que importa es grabar videos Bueno, si, aquí estamos con un nuevo video Lo no siempre es de GTA pero hoy estamos chicos, con amigos Bruh, comenzando el video ya con los fails En serio De primero habíamos hecho un divertido que no lo grabé por accidente, así iba a grabar pero me olvidó grabar en cambio ahora dije, pues no voy a grabar tal vez sale algo, pero el primero que salió fue un epic fail, así que ya perdí la memoria, así, ya perdí fe en lo que va a salir este video este video iba a ser para cosas increíbles pero ya perdí la fe así que hoy estamos aquí con amigos, por primera vez van a conocer a nuestros amigos así que aquí está uno, no sé quién es eh, unos amigos si, miren, quién es este Rafa Rafita no, 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 no oh, la, la aquí estamos con amigos, miren este es uno de mis, este es mi mejor amigo y otro, yo a ti, tengo tengo mejores amigos pero este es uno de mis mejores amigos muy bueno si le quiero montar la solicitud aquí estamos con tres amigos pero, bueno pero hay tres, pero uno la verdad no quiero que así después en la descripción les voy a dejar el nombre así de ellos de uno en la descripción y les voy a dejar otras cositas más un link de algo no sé pero esta vamos así a hacer lo que salga con este amigo y si así voy a grabar más cosas con amigos pero no sé él no tiene micrófono para hablar así que no puedo estar hablando y que él me escuche y él no está hablando así que eso lo voy a hacer más tarde más tarde cuando tengo otros amigos que sí tienen micrófono pero él no no, es un puto pobre no la gente así tal vez puede ser un puto pobre pero me siento si es así pues tengan lástima no sean tan tan pe bueno no ya y si aquí estamos se ve ya ya me gusta esa palabra se ve así van a ser se ve pero no van a ser los menos se ve así ya 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 mucho estoy hablando les voy a les voy a quitar el rollo de se ve bueno la verdad no sé qué vamos a hacer con este amigo él no sabe que estamos grabando él no está bueno aquí estamos con este pero algo chicos que se acordáis en el otro video que dije que porque teníamos tanto dinero fue por un hacker le dije así que sí y chicos desde que he dicho esto ustedes ya deben imaginarse lo que estoy hablando sí chicos y hoy estamos con un hacker no 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 es él no es él con el que estamos el que está en pausa es otro y él pues así vinimos a hacer un especial que le va a dar dinero a uno de nuestros amigos porque nosotros ya tenemos así que no así que a nuestro amigo así que es nuestro mejor amigo y vamos a dar a él así que a ver lo que sale vamos a ver bueno la verdad no sé qué va a pasar espero que así ya hicimos el acuerdo que le vamos a dar que bueno ninguno de ellos sabe que estamos grabando así que al final del video pues le vamos a ver qué dicen a ver qué dicen a uno le vamos a mandar a este que estamos grabando a ver qué dicen cuál es su reacción que estamos grabando a ver si no espero que no se van a enojar porque no se van a enojar solo es un video de gracia así que espero que no se enojen él no creo que se enoje el buen agente el otro tengo un poco de dudas no se enoja sí pero se puede enojar un poco espero que no si no voy a tener que censur así voy a tener que aunque él no está ahorita aquí pero si él tampoco él con el que estamos no quiere salir pues vamos a vamos a seguir aunque no estamos está saliendo sus personajes bueno que esto no es nada malo está saliendo solo su personaje así que lo vamos a dejar así porque quién va a querer personajes que ven en toda la vida al menos que sea en la vida real y bueno hasta que van es que lo sabía es que lo sabía bueno no que no vamos a eliminar a ver si nos matan es que los van a matar yo sé venga que los vamos vámonos con nuestro amigo ok una tengo que tomar clases de banda de cantar ok perdón dos la verdad no sé qué vamos a hacer este video no lo quiero hacer tan rápido tan largo no así quiero subir un video porque no estoy en mi casa todavía viajo cada cada día donde mi primo así voy donde mi primo pero me quedo ahí con ellos y pues sí así estoy con no voy a regresar a mi casa hasta la mañana hasta ahora que digan me voy a ir pero no estoy todavía así que más tarde voy a tener un video de color dure y no sé de mangas lo que sea pero hoy como estoy con mi primo y hoy vamos a grabar GTA así que yo creo que vamos a hacer una serie con mi primo de GTA capítulos así así que yo creo que este va a ser el capítulo 1 de la serie ¿qué dicen? ¿nos hacemos una serie? ¿de GTA? bueno sí dijo que sí así que vamos a hacer esta serie así que comenzando ahora es el capítulo 1 chicos y sí capítulo 1 comenzando a ver ¿qué hacemos? en este no creo que se hagan series pero bueno si hay pues espero que no sea la primera persona que yo lo hago porque voy a ser un poco loco y no bueno espero que hagan porque si no voy a ser la única persona y voy a ser medio raro así haciendo series de GTA pero si no pues voy a ser el primero a hacerlo haciéndolos así que bueno espero que hagan y si no pues no así que aquí están no sé les voy a dejar en la descripción los nombres de un amigo porque el otro bueno al hacker le vamos a ir le van a estar mandando mensajes y le van a apretar todo yo no quiero que se enoje conmigo por eso porque le van a estar mandando mensajes yo sé porque a mí una vez yo fui yo fui y pues ya no fui porque pues si me estaban mandando muchos mensajes solicitudes y muchas cosas sobre el dinero y todo del nivel yo me quedé como ya paren por favor no tenía un canal de youtube pero así tenía uno pero lo cerré porque tuve problemas con ese pero pues si y estamos con el paracaídas de homosexuales que no tenemos para que vean que no tenemos nada contra los homosexuales chicos así que ya bueno eso no lleno mucho porque digo eso bueno chicos y a ver si nuestro amigo no se suicida espero que no porque va a ser un fail bueno la verdad tenemos a tres amigos pero los demás no lo sé así que aquí es donde vamos a a darle el proceso del dinero y ahí estamos what the fuck en serio aquí estamos chicos así que no voy a dar el nombre porque todos van a estar mandándole y no es él no es él a él está dando así que no se preocupa es que no le voy a dar el nombre de él porque si no todos van a estar va a de va a de va a de mandarle mensajes que me den dinero y no quiero que se enoje conmigo así que ahí está todo eso lo voy a enseñar no voy a hacer nada así que así que ok así que mi amigo que coja coja dinero ya le dije ya le dije ya le dije ya le dije bueno la verdad no sé ya le dije bueno si que la verdad no quiero hacer tanto este video voy a hacer 10 minutos cobal 10 minutos así me voy a pasar un poco creo yo no voy a hacer tanto así no creo que sea tanto y estamos censurando la cámara joder y bueno ahorita está cogiendo él así que no os preocupéis que no somos malos que no es el malo él estaba cogiendo él ahorita pero después va a ser el turno del otro ahí está y este video os lo va a ir enseñando hack como dar dinero en lobbies y bueno aquí estamos dale like así que no se olviden dale like suscríbete comparte y dale otro like aquí no se puede solo dar un like pero bueno dale like si te gusta el video así que sí esto es un hack lobby donde van a dar dinero así que no va a ser tan largo porque así no quiero hacer un hack lobby tan largo así que lo quiero hacer normal ya casi va a terminar solo para enseñarles lo que pasa lo que cómo conseguir tanto dinero cómo hice el proceso cómo pasó todo y ahí está así es cómo pasó todo había un hacker y estaba dando dinero y ya nada más de este no quiero hablar más de hackers y todo eso y ya y hoy pues nada más que ya va a terminar el video solo falta un minuto más después de cabal la primera vez y bueno nada más que sí solo esto le preguntarán porque ya no pongo la canción aquella la de Summer Time se llama y pues sí la voy a poner ahora la voy a poner ahora es que esa canción me gusta mucho espérate sí esa canción me gusta mucho y ya casi va a terminar el video así va a terminar el video pues sí casi solo aquí estamos mandando mensajes estamos mandando mensajes la verdad es que estamos diciendo a nuestro amigo que espere que no que no coja que no coja no coja que se va a meter en problemas con nosotros bueno con nosotros no nos vamos a la gente con Omar que se va a enojar Omar ahora sí chicos ya dije que íbamos a terminar el video pero me iba a pasar un poco también así que ya casi lo vamos a terminar ya casi lo vamos a terminar solo les quería enseñar esto ya lo ves y lo último que solo les quería enseñar esto y ya nada más que nada más que solo esto y si les gustó el video pues no se olviden de darle like y pues suscríbanse denle like al video compartanlo no se olviden de dejar su like que nunca es malo dejar un like y pues bueno nada más que subiremos videos de GTA la serie ya comenzó este es el primer capítulo nada más que nada solo esto los anuncios y el dinero por ahí y nada más que los quiero mucho y tu amigo coge el dinero coge el dinero no te preocupes y nada más que los quiero mucho suscríbete otra vez lo digo dale like comparte dale un like si te gustó y nada más que adiós chicos adiós chau chau